Desde hace varios días se instrumentó un dispositivo vial para agilizar el tráfico en la zona de embajadoras, pero las molestias y la pérdida de tiempo siguen causando malestar en los conductores, sobre todo a las horas pico. Esta situación problemática se va a agravar cuando regresen los alumnos de las escuelas de la zona y se convierta esta circunstancia en un verdadero caos vial. En entrevista, el alcalde Luis Gutiérrez Márquez afirmó que con el dispositivo vial sí se logró bajar los tiempos requeridos para transitar este punto en un porcentaje del 40%. Añadió que sabe que va a haber quejas porque así se detiene un poco la circulación. Yo te quiero decir que mejoramos prácticamente en tiempos y he checado por mí el 40%. Yo en ciertos horarios he ido continuamente y de 22 minutos, ahora hago 10, estamos mejorando bastante. O sea, sí va a haber quejas, sí, porque sí detenemos un poco la circulación. Pero sí quiero decir, con tiempo tomado y todo, de 22 minutos bajó a 10 minutos. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.